Una base por bola y recetando cinco chocolates, tremenda, repetir ese oro, consagrarse como bicampeones, ahí está el lanzamiento, le tira con todo y no le encuentra, así que buena la presentación por parte para Alemania, solo que ha sido oportuno el equipo mexicano, le tira con todo y no le encuentra, segundo chocolate tirándole. Cuando aquí sale el corredor, ahí está, va a vertir en la segunda, vamos a ver, no se le suelta la pelota, así que ahí está, Hurtado cumpliendo con el machete, retira Smith.